Me cortaron el pito, me está sangrando porque me cortaron el pito. Enseguida reaccioné, le pregunté a mi madre, y mi madre me dijo no, las paredes finitas, los diferentes, siempre me contestaba lo mismo, no me daba. Porque ella mira mucho la tele, entonces como que no me da mal. Después empecé a desarrollar personalidades conflictivas. Tengo algunas más modernas, otras que son más de antes. Por ejemplo, entre los 80 y los 90, tenía una personalidad que era blanca del Partido Nacional y otra que era Frente Amplista. La personalidad era blanca, la cantidad que gastaba con la personalidad fue que te empieces a romper los vidrios con piedras. Y era horrible, porque yo decía, pero yo soy nacionalista y de repente me pegaba un calletazo y hipócrita, papá. No pagaba, papá, no se los monitores que me levantaba. A veces me levantaba inconsciente en la escalera de tantos panos que me había dado y tenía escrito Montonera, cabezas, increíble, no saben, me cortaba de todo. Después estoy, ahora tengo personalidades, porque como son infinitas y van saliendo constantemente, ahora tengo una personalidad que es emo y otra que es flogger. También, y se pelea. Por ejemplo, una está rico, cuando soy flogger, si contesta me voy a un bolicho electrónico. Llego el bolicho y me deprimo. Aunque estoy lleno, les juro, me deprimo, me deprimo, me deprimo. El otro día parecía un carrito alegórico, porque estaba como media entredormida, media flogger, media emo y me puse, los campeones son estar todos escritos con el chupín violeta y además me puse la remera de Marilyn Manson y me peiné de negro. Y era como, dije, está, soy una mezcla y el pentalo flemo. Y ahora no, pero ahora con las épocas de gripe, el invierno, viene bárbaros el flemo, porque entonces es como una característica, porque cuando soy emo yo cumplo las cinco reglas. No tengo sexo casual, no he drogues, no tomo alcohol, si me deprimo mucho me corto y soy vegetariana. Pero cuando soy flogger, como carne McDonald, como es una opción para ser hombre y mariquita, me cojo todo lo que puedo, sexo casual ya lo hago. Después tomo pastillas de los que están rebles, hago el pasito flogger, quedo divina. Después, este, y nada, no cumplo con todas las reglas, así es increíble. Después tengo una personalidad que soy puta puta puta. Te juro, paro el culo que soy una S. Y tengo otra personalidad que es puritana, 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 pare de sufrir y llamarme todos juntos. No, y es terrible, porque la otra vez me vino la puritana y yo... Estaba en una faena. No, el otro día, no, claro, porque claro, cuando yo estoy en puritana, no me doy cuenta, después cuando me levanto otra vez en puta recaliente, no es que estoy caliente porque no terminé de hacer el acto sexual, estoy caliente porque ella va y se baña con esposa de aluminio y me refrega. Entonces quiero tomar la vida. Estoy tomando un poquito de alcohol porque como hoy me escapé, puedo tomar más pastillas con el alcohol. A mí era muy difícil. Yo, justo en la época que me querían internar mis padres, yo tenía una personalidad que era mago escapista. Entonces no me podían agarrar nunca, porque me querían así. Yo desaparecía, era como que me tragaba la tierra. Pero son tan hijos de puta, claro, porque yo quedé un poco loca de tantas cosas que me metí también. Entonces me fueron haciendo como un caminito de pastillas de colores. Y yo cuando le di cuenta, yo estaba adentro. Y me dijeron, ¡ah, te cagamos! Pero vieron como es, ¿no? Todo está bien. Después también me ha pasado que, nada, que mis novios se hacen un... Cuando he tenido, cuando tenía, cuando estaba mejor, cuando no estaba internatoria, tuve novio. Yo, no saben cómo me arrastraba en el ala, tenía una de dragones que no saben. Entonces, yo iba con mi novio por la calle y de repente tenía una personalidad que era su novia, ¿no? Pero de repente iba por la calle y me venía una personalidad lesdiana. Y dice, ¿qué me ganás de la mano? Le decía yo. Hijo de puta, ¡pá! Lo cagó de romper. Y así me iban dejando. Después una vez también, me pasó lo de que yo tuve, por suerte, tuve una época que tuve la personalidad, puta, 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 un año y medio. Gracias a Dios. Ahí aproveché para desbancarme todas las cosas, las rodillas lastimadas, porque la puritana me hacía arrodillarme el maíz. Me hacía de todo. Entonces, pero justo cuando me estaba por casar, se me ocurrió hacerle a mi novio, ¿no? Estaba haciendo un tete, ¿no? Entonces, este... Y justo que estaba tan feliz que me estaba haciendo un tete a mi marido para cerrar el casamiento, me vino la puritana. Y está, y me quedé sin casamiento. Entonces, yo creo que ahí fue cuando me escarrilé peor, peor, peor. Bueno, después de que llegué internada, la verdad que yo les digo que no ayuda mucho estar internada. Yo creo que estoy peor, porque apenas entré, desarrollé otra personalidad que se cree enfermera. Y encima que me dieron el trajecito a este, más enfermera me creo. Entonces, yo espero de noche cuando la enfermera se va a hacer la ronda de pastillas y me meto en la secretaría. Aprovecho que me meto en la secretaría y aprovecho antes de que venga la enfermera para tener algún llamadito. Entonces, sube el teléfono y yo atiendo. Hola. Mira, usted se ha comunicado con mi llan 2515. El binar de Vogue. Binar de Vogue. Le puse yo porque quedaba más lindo, entonces yo entro haciendo pasos de Madonna y el binar de Vogue, Vogue, Vogue. Y quedó bien. Entonces, así es el tipo. En este momento, no podemos hacer miedo. Pero escuche, atentamente, a veces me olvido las cosas que te voy a decir, atentamente, lo que la contestadora le indicara. Si usted está sufriendo una crisis nerviosa irremediable, espere con calma. Ha, 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 ha